la modificación del Ministerio Público, tiene un contexto, le diría, de una mirada en las relaciones internacionales que está cerca de Venezuela, está cerca de Nicaragua, está cerca de Cuba y la verdad que nosotros tenemos otra perspectiva sobre lo que el mundo necesita de los argentinos, cómo nos vamos a conectar, por eso creemos que es tan importante el tema de nuestros hermanos, nuestros hermanos son los uruguayos, los brasileños, en definitiva el Mercosur tiene que estar en ese lugar donde realmente nos dé oportunidades a la región, entonces evidentemente hay que trabajar por supuesto en proyectos que tengan que ver con mejorar el bolsillo a los argentinos, hoy la inflación pega duro, es una situación muy difícil, la que están viviendo todos los asalariados, digo todos porque la pandemia ha afectado a todos, pero a la Argentina todavía aún más porque evidentemente venimos trayendo, no digo desde ahora, sino desde hace muchas décadas atrás, problemas estructurales. ¿La base se puede enseñar una gran impuesta o a los argentinos? Hay que ver, la verdad que eso va a ser nuestra primera instancia, lo que sí sé es que tenemos que trabajar mucho para poder en definitiva llevar un buen mensaje a cada uno de los sanjuaninos, lo debemos hacer de esta manera, muchas veces los medios sé que van a ocupar un lugar central y después por supuesto con mucha prudencia tratando de llegar a los hogares sanjuaninos, que es la parte más linda de todo, pero que bueno, lamentablemente esta pandemia a veces nos lo ha hecho difícil. Susana no está ahí donde está por un copo, Susana está ahí porque se lo merece, es una mujer que la verdad que tiene todo lo que tiene que tener un dirigente para poder defender, sin ninguna duda, con esa fuerza, con esa fortaleza, no solo como dirigente, como madre, como mujer, todo lo que te comentaba recién, yo tengo una enorme expectativa en ella, es leal a un proyecto, es leal sobre lo que quiere la gente, no se compra, no se vende, es una mujer sin ninguna duda que yo sé que no nos va a fallar los sanjuaninos. ¿Diputado ha podido hablar con el senador Roberto Azualdo por su posible remuncia que se había... Muy bien, venga Raúl, venga, súmese, súmese, súmese. Es que suena el teléfono y... Y no, ustedes, bueno, vos en realidad sos un hombre muy ocupado, todo el tiempo el teléfono... No, 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 no me cargué, no me cargué, no me cargué, sonó el teléfono y listo. Estoy diciendo la verdad. Y atendí. ¿O no? Decí la verdad. Te digo la verdad, todo el tiempo atendí son el teléfono. Muy bien, lo escuchamos entonces a Marcelo Orrego, dando las justificaciones por las cuales se eligió a Susana Lassier, quien ya fue también candidata, si mal no recuerdo, segunda en la lista de Orrego en las elecciones pasadas, si mal no lo tengo en mente, sí, perfecto, entonces ya conoce cómo es esto de ser candidata y en este caso de encabezar lista y con la posibilidad, obviamente, de poder ingresar a lo que es la Cámara de Diputados. Bien. Así que, y la vamos a escuchar, porque también estuvimos en diálogo con ella en la jornada de hoy. Susana Lassier, candidata entonces a diputada juntos por el cambio.